Antes de iniciar te invito a pasarte por el canal de El Senpai Chris, que ha hecho una crítica a mi webcomic, disfrútala. ¿Y qué haces aquí? ¿Este libro mandarás? Ok, la historia no tiene sentido, está peor que los fanfics que él dice, pero chingados pasa aquí. Y volvemos de vuelta al tipo normal, aparece la muerte. Simplemente el otro ojo interfuncionará, bien hazlo, se quitó el sombrero, le quitaron el ojo, y de la nada se lo puso. Y dice, puedo ver. Ay, no sé por qué me tocó mucho la cara. El decir que... Sí, eres hermoso. Ay, 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 ya. Y ponemos comedia exagerada y muy estúpida. Ya. ¿Qué hubiese pasado si Reiner ganaba la pelea contra Seke? Muy bien, estaría la pelea de Seke contra Reiner. Ahí estarían Pig y Bertolt como observadores. Pero no sabemos cómo, tal vez la experiencia de todos estos años ha hecho que Reiner sepa cómo pelear y fuese capaz de vencer a Seke. Entonces, como diágano, Reiner, Reiner toma el comando. Así que dice, vamos a tener que ir por Annie. Lo primero que hacen es destruir la muralla para mantener al cuerpo de exploración ocupado. Luego llegarían a Stojes, donde Seke emana el gas y convierte a sus habitantes en titanes. Mientras tanto, Erwin Smith, que estaba en el juicio, dice, ¿qué está pasando? Y Erwin escucha la noticia de que este distrito aparentemente ha sido destruido. Entonces, Reiner baja al muro y empieza a destruir todo lo que ve. Buscando a Annie. Diciendo, Annie, ¿dónde estás? Buscaba, pero no encontraba a Annie. Mientras que afuera, Rod Reiss se había convertido en titán y se estaba acercando al distrito. Bueno, pasó mucho tiempo, pero Reiner encontró a Annie. Entonces, la tomó, derrumbó la puerta a la capital y se montó sobre Pic junto con Annie y se fue a la muralla. Entonces, en el camino, están viendo y ven al titán mega colosal. Y dicen, ¿pero qué es esa cosa? Pero luego ven ahí a Eren intentando hacer la coordenada. Y Reiner dice, ¡Pic, eres el tipo de la coordenada! ¡Secuéstralo! Así que mientras Eren estaba ocupado, no vio que se acercaba a Pic. Pic corre, abre la boca y agarra a Eren. Y se va corriendo. Levi ve eso y... Hasta aquí esta parte. ¿Qué pasará en el siguiente? Escríbelo en los comentarios. Chao, chao.